Y tu salida de Chivas, ¿cómo la tomaste? Fue tristona, fue tristona. ¿Cómo la tomaste? Porque yo acababa de renovar contrato cuando nos vamos al Mundial de Clubes en Dubái, que fue, regresando. Yo tenía unas opciones en Estados Unidos para irme a jugar, pero yo les dije, si a mí me renuevan en Chivas, yo me quedo en Chivas. Yo la verdad estaba enamorado de la ciudad, del equipo, pues ya conocía las cosas malas y las cosas buenas. Entonces ya tenía como cierto equilibrio. Y estas personas que estaban en ese momento, Jorge Vergara, ya no estaba con nosotros. Creo que ya estaba un poco malón. Entonces ya no habíamos visto nosotros. La comunicación que tenía con él ya no era... Era de pronto nada más un mensaje para decirle, Jorge, estamos contigo, esperemos que pronto nos visites, todo ese tema. Pero lo empezó a manejar José Luis Higuera, este cabrón. Y luego llegó Tomás Boy, güey. Y Tomás Boy fue el que me termina de correr. Yo acababa de renovar, tuvo antes del Mundial de Clubes. Renuevo dos años de contrato con Chivas. Incluso me dijeron, oye, bájate el salario. Le digo, pero ¿por qué me lo voy a bajar? Le digo, si yo te juro todo, soy tu capitán. Venimos del Mundial de Clubes. ¿Por qué? No, para que Jorge vea que tú quieres estar aquí por amor a la playa. Estaba bien, güey. Terminé bajándome un salario, güey. O sea, considerable. Bueno, corren a Cardoso, que es el que llega después de Matías. Y después de Cardoso llega Tomás Boy, güey. Y yo con Tomás Boy me iba a agarrar a golpes en unos cuartos de final, que los echamos 4 a 1 en una semifinal. El vato me empezó a provocar, me empezó a gritar de que... Eh, dénsele a vos, güey. Estaba de jugador. Decía, lo está marcado, pero es malísimo. Está solo. Y todo el tiempo me estaba castrando, güey. Y en el medio tiempo me fue a buscar, güey. Hacérmela de pedo, güey. Eres malo y no sé qué. Yo me acuerdo que se me acerque y que me dio un pechazo, güey. Entonces yo le pego un golpe así, me volto y le pego aquí, que literal un pierrotazo. Y le digo, ¿qué traes, pinche, cabrón? Eres malísimo, eres malísimo. Le digo, sí, tú eres un fracasado. Como en el momento no has ganado nada, cabrón. Y esa vez les metemos 4-1, güey. Entonces todavía luego me lo vuelvo a tapar y le dije, adiós. Y ya me dijo, eres malísimo. Le digo, sí, tú como jugador pudiste ser muy bueno, pero como entrenador eras malísimo. Entonces empezó esa como rivalidad. Tres años después. Llegó a Chivas. Llega a Chivas. Tres años y medio después. ¿Qué dijiste cuando me iba a echar? No, no me dió ni idea. Sí, dije, ya vale madre. Sí, dije, me voy a echar, güey. Porque aparte ya había visto que en programas de ESPN el güey me reventaba, güey. Entonces decía, no, es que es malísimo. Y ya empezó así, ¿no? Entonces cuando llega, empieza a saludar a todos. Presenta así. Y yo estaba, yo era capitán del equipo. Y me hace así, mire, me ve, me salta, güey. Y empieza así. No mames. Sí, que en paz descanse, pues. Pero sí lo odié, güey. No, pues cómo no, cabrón. Es que siempre. La neta, o sea, si te la agarraba contra ti, era odioso, güey. Odioso, la neta. Sí, este. Sí, sí me hizo pasar aceite. Para el primer, el equipo. Primero nos reúne a todos y nos empieza a decir este, no, que yo estoy aquí porque a mí me apasiona el fútbol. Y de repente me decía, me empecé a hablar de sí. Por ejemplo, yo a ti. Sí, ¿tú cómo te llamas? Así ya le digo, Jair. Yo a ti te reventaba mucho en la televisión. ¿Y te enojabas? Yo le dije, no, es que no veía tus programas. ¿Cómo? No, que no es que eso es lo que hablo. No tiene pasión. O sea, empezó a reventarme ya desde ahí. Dije, este pedo está mal. Llega y ha separado equipo. O sea, terminó la juntita, ha separado equipo. Tú, 11 titulares, 11 a banca y tú. A trotar. No, mames. Nada, ya después de ahí me di cuenta que yo no iba a valer madre. Entonces, así me tuvo tres semanas, güey. Tres semanas por fuera y me empezaba a gritar en los entrenamientos, a exigirme, a querer. Un día me puso a hacer sombra, güey. Entonces me dice, tú, hey, tú, tú, tú. Vente, ponte la casaca. Estaba haciendo el equipo secuencia de pases y terminando en tiro a gol. Y un día le tapo un tiro a Pulido, güey. ¡Pap! ¡Eh! ¿Qué haces? Tapé un tiro. Te dije sombra, como un cono, como un árbol. No, mames. El hombre que me quitó la casaca y quise la venta. Si quieres, le dije, si quieres un cono, yo te traigo un cono. Ni si quieres una sombra, traete un chavillo. Le digo, pero conmigo no vas a estar jugando. Le dije. Y se la tiré así. Le dije malas palabras también. Y me fui caminando y me salí del entrenamiento y me fui al vestidor, güey. Y en la tarde me llaman los directivos. Oye, Jair, ¿qué onda? No pierdas la cabeza. Ya me dijeron. Le dije, a ver, ustedes graban todos los entrenamientos, ¿no? No, que sí. Pues te invito a que vean todos los entrenamientos para que vean la basura, güey, cómo me estás tratando. Y yo no le he hecho absolutamente nada a él. Entonces, un día yo quise hablar con él. Le dije, oye, Tomás, pues quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Dime. Le digo, oye, pues ya, güey, estamos en el mismo barco. Le dije, vamos a aclarar el tema. Le dije, pues todo empezó porque me fuiste a agredir y me empezaste a gritar y me fuiste a pechear. O sea, yo ni siquiera te pelaba. Yo me reía, güey, de todo lo que me decía, güey. Y me dijo, no, las cosas no son así. Y te lo juro, yo estaba con un testigo, un fisioterapeuta que tenemos ahí. Y yo me quedé literal aguitado, güey, porque dije, no quiso ni arreglar. Y me dejó hablando solo y se fue. Y se me dio la espalda y se fue, güey. Entonces yo dije, qué poca madre, güey. Entonces yo llegaba a mi casa hecho pedazos. Le decía, no, le digo, ¿sabes qué? Si tengo contrato acá todavía un año y medio. Le dije, pero este vato me va a echar. No, tranquilo, que te lo ganas. Una vez, el último partido con él, jugamos contra Tigres, ya no calificaba el equipo y de repente traía, yo me acuerdo, una gorra. Salimos de Guadalajara y traíamos una gorra de las que nos daba Chivas y yo llevo con la gorra. Y de pronto, este, era, llegamos a Monterrey, todo el pedo. Y cuando vamos a salir al aeropuerto, dice, me llega el auxiliar, me dice, oye, dice, Tomás, que te quites la gorra. Yo le dije, cari, ¿por qué me voy a quitar la gorra? Le dije, pues si es parte de la indumentaria de la... Le dije, no, no me la voy a quitar. No, él dice que aquí a Monterrey no le gusta que sus jugadores lleguen con gorra. Yo le dije, no, pues no me la voy a quitar, güey. No me la voy a quitar. Entonces salgo y de repente llegan las de las cámaras, pues, para entrevistar. De que por qué no iba a jugar, de que si iba a jugar, que cómo estaba y que no sé qué. Y yo, no, bien, pues estamos ya, pues es el último partido. Y a pensar en lo que viene, ya sabes, ¿no? Pues ya termina y me voy subiendo al camión y me dice Tomás, muchos huevos. Le digo, ¿qué? Sí, muchos huevos. Le digo, ¿por qué? Está bien. Y así, güey. No sé, no me respondió ni nada, ya me fui. Pues yo con la gorra puesta, no me la quité, obviamente. Y este, y ya hacemos ya al otro día charla técnica y todo el rollo ya. Pum, titular. Y dije, carajo, qué pedo. Qué pedo. Y de repente llego a mi lugar y el gafete capitán y le hablo al secretario técnico. Le digo, oye, güey, de capitán, con este, güey. Sí. No, está bien. Pues ya me lo puse, ya salgo. Y de repente, antes de salir a la cancha, me pasa por un lado. Aquí la gente me ama. Aquí empiezan a colgar mi nombre. Yo soy un grande. Y me dice así, disfruta tu último partido. Así me dice yo. No seas mamón. Y yo dije, ¿qué? O sea, me quedé así como que no me, no me cayó el 20. Porque dije, pues sí, es el último partido. O sea, ya no calificamos. Está bien. Pues ya pasa el partido. Jugamos un partidazo. La neta, el equipo va presionando muy el tema de Matías. Yo la neta empezaba a mandar, vamos a presionar. Porque sabía que a Tigre, si tú lo presionabas y no le dabas la tendencia del balón, pues le causabas peligro. Dimos un buen partido, termina el juego. Y ya saluda a todos. Ah, sí, tenemos que jugar en la siguiente temporada. Estos son huevos, personalidad, no sé qué. Ya me agarra, se me queda viendo así y me hace así. Y ya, así fue todo lo que me hizo, güey. Viajamos de regreso, güey. Eso fue un sábado el domingo libre y el lunes, el lunes nos citan a todos. Y este, pues para ver la, cuando regresábamos, todo el rollo. Y en eso, ya ir a la oficina. Ya ir a la oficina y estaba Mariano Varela y José Luis Higuera, güey. Entonces ya me dicen, no, ya ir seis años en la institución. Cinco campeonatos. Dice, la verdad, buen trabajo. Pues capitán, casi tres años del equipo. Y bien, la verdad. Este, pero bueno, pues el torneo que viene va a estar complicado. Y yo, sí, no, va a estar complicado. Y me dice, sí, pero ya no entras en planes, güey. Y así como que, ¿qué? Dije, pero, ¿por qué, güey? O sea, jugué todo el torneo, menos los partidos que este güey me mandó a la tribuna, güey. Pero por, o sea, explícame por qué. No, no lo hagas difícil, que mira. Dime por qué, güey. O sea, yo quiero saber por qué creo que me amanezco. No, no lo hagas difícil, te vamos a dar todas las facilidades para que salgas. Y yo le decía, ¿es por el pendejo de Tomás o qué? No, no, no. Le digo, dime la verdad. Pues creo que me merezco saber esa cuestión. Le dije, hace cinco meses o seis meses, en este mismo cuarto me pediste que nos acabáramos la foto para renovarnos a nuestro capitán, al comandante, este, dos años. Y la subiste, güey. Le digo, ¿y ahora me das una patada por detrás? ¿Por qué, güey? O sea, dime por qué. No, es que mira. Pues así fue, ¿no? El tema y, este, ya yo bajo y le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar, este, después lo vemos, ya ahí yo hablaré y ya en ese momento ya tenía la representación. Hablé con mi representante y vemos que yo me bajé bien agüitado, como que no la creía y todos. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Cuándo nos presentamos? Le digo, pues se presentará. ¿Cómo? No, me acaban de dar las gracias y todos. No es cierto, no es mentira. O sea, ahí me acaban de dar las gracias. No, mames, ¿cómo crees? Si el siguiente torneo viene bien fuerte, cabrón, pues tú eres de los líderes, cabrón. Pues se acabó, güey. No manches, no, güey. Ya después, en ese momento a Mauri no estaba tan enterado porque Jorge todavía vivía, pero él ya no tenía mucha injerencia en esa cuestión. O sea, tomaba muchas decisiones José Luis y le dieron todo el poder en ese momento a Tomás. A Tomás. Entonces yo sí me acuerdo que le dije, pues, de últimas me quedo aquí, o sea, pero me iban a mandar a entrenar a no sé qué lado. Ellos no querían que yo me quedara, güey. Ya a Mauri no estaba tan enterado de eso, la verdad. O sea, porque yo con Mauri tengo una buena relación y siempre se ha portado como un caballero todavía la fecha conmigo. De hecho, él me dijo, este, te voy a dar un partido de despedida. O sea, cuando tú termines tu carrera, quiero el partido de despedida porque sé lo que representabas para mi papá, sé lo que hiciste aquí. O sea, el vato se portó bien siempre, pero él en ese momento todavía no manejaba lo que maneja ahora. Él estaba a las riendas de José Luis, que ya ves que no lo puede ni ver tampoco este Mauro. O sea, sí, son muchas cosas que no, que creemos todos, ¿no? O sea, como 100 opinamos lo mismo y él es el único que opina diferente, güey, ¿verdad? Pero bueno, de ese güey no quiero hablar. ¿Para qué gastamos tiempo en gente que no vale la pena? Este, pero sí, al final fue, fue así la salida y había algunos equipos que querían negociación, pero este vato me quería vender bien caro y ya dije yo de 33, casi 34 años. Pues no, tú sabes que un equipo no te va a comprar una cantidad, pues ya estás en tu parte final de la carrera. Al final todo se acomoda, habla conmigo este Bucetich y me dice, oye, pues mira que el Querétaro y no sé qué. Yo estaba viendo con Ciña en Toluca para ver si había la oportunidad de Toluca que era viable, pero al final por tema de costos y todo eso con él no se hizo. Y al final del día, este, pues se dio con Querétaro, Bucetich, este, ahí me dijo, conmigo entras en plano, güey, si te quieres venir, vente, cabrón. Y ya hicimos el arreglo, hicimos el acuerdo, llegamos a un acuerdo con Chivas y es como me voy a Querétaro, güey. Órale. Sí, güey. Pero, ¿dolido? Sí, nada, sí me fui dolido, la neta. Dolido, cabrón, güey. ¿Por cómo se dieron las cosas? ¿Por cómo se dieron las cosas? Porque muchas veces... Bueno, las formas, exactamente, güey. Ahí sí me, la neta, ahí sí me dolió cañón. Y este, pero bueno, ya sabía que iba a tener otra revancha. Y la neta, con Querétaro, pues llegué con toda la disposición como para sacarme la espina. Y ese torneo nos fue espectacular. Este, fuimos segundo, calificamos creo que en segundo, tercero, me acuerdo, de la liga. Hicimos récord en puntos con Querétaro. Fuimos la segunda defensa menos goleada. En el torneo me aventé tres o cuatro, tres goles creo que fue ese torneo. O sea, nos fue muy bien, güey. Sí, muy bien. ¿Quién era? Y este, Bucetich. Ah, el Bucetich. El Bucetich. El Bucetich, güey. Y ya entonces yo estaba así como con esa espina queriéndome enfrentar. Y después dije, ojalá se den un partido de Querétaro contra Chivas, güey. O sea, yo tenía ya mi mente maquiavélica acá de quererme algo hacerle al Tomás Boy, barrármelo en el área, güey. Salirme del área. Pero justo una fecha antes, güey, lo corren, güey. Que fue cuando hizo el desmadre de que le dijo a Guiñá que yo soy el uno. Y le empezó así. Y Chivas dijo, no, está la loco, vámonos. Y lo corrieron, güey. Pues no llevaba buenos resultados. Lo corrieron y ya no me lo pude topar, güey. Pero sí, la verdad que con ese vato sí, con ese entrenador yo creo que fue con el que más sufrí. Nunca me habían tratado así. Y sí fue algo más de rencor por tiempos atrás, güey. Pero siempre intenté ir a hablar con él para decirle, está bien, si quieres que ira. No, pero me mandó al carajo, güey. Me mandó la mierda y ya no pude hablar con él. ¿Esa situación sería lo peor que pasaste en el fútbol? Pues sí, obviamente las lesiones, que es lo que siempre hay, güey. Eso era algo que también no me dejaba la rodilla derecha. Este, o sea, me daba para jugar de repente un año, año y medio. Y luego tenía que meterme para hacerme limpiezas y todo eso, porque sí la tenía muy desgastada. Pero sí, en cuestión esa, entre jugador y entrenador, esa fue la peor que tuve, sí, güey. Sí, era pesado. Sí, era muy pesado. El profe Mesa también tenía su... Sí, él traía el Lencare con él. Puta. Que decía, ya estoy grande para agarrar mamaduras con alguien. Pero es que me desespera, decía el profe Mesa. Con todos puedo perder manos con este cabrón. Era el hijo de la chinga, sí, güey. No, la verdad sí, pero sí, la neta con él sí la pasé, sí pasé aceite, sí la pasé mal. No, pues cómo no. Y aparte, yo creo que esperabas que obviamente la directiva se pusiera un poco de tu lado. Sí, yo también le decía... No tanto el poder para él, que... Sí, yo también le decía, oye, yo tengo ciertos años ya con ustedes y creo que he sido un referente para ustedes y que no me blindes o me protejas a lo mejor de esa cuestión. A lo mejor le decían, a lo mejor este vato ni le va bien y en diez fechas se van a mierda, que fue lo que pasó. Y tú lo echaron. Y lo echaron, güey. Entonces, pues ya había salido. Después Bucetich intenta... Lo contrata a Chivas y Bucetich, de las primeras cosas que pides, que yo llegue de refuerzo otra vez a Chivas. Órale. Entonces me acuerdo que yo estuve... A Necaxa me empezó a buscar y yo a Necaxa le decía, no, es que mira, que yo voy a recer a Chivas, porque estaba Bucetich haciendo todo hasta lo imposible para que yo regresara. Pero Ricardo Peláez creo que fue el que no... El que no quiso, porque ya habían traído a otros jugadores, habían traído a Alexis Peña de Necaxa y no sé qué, pero Bucetich decía, pues es que yo no los voy a usar, güey. Yo quiero este vato, pues este vato me fue bien con el grupo, pues la neta, teníamos manejo de grupo chido, con todos me llevaba bien. Cuando tenía que apretar a ciertos jugadores, él me decía, hey, apriétame este. Y ya tú vas conociendo, pues la experiencia te va dando cómo llegarle a cada uno de los jugadores, cuándo putear, cuándo no, cuándo abrazarlo, cuándo... Esa cuestión y en Querétaro resultó. Entonces él dijo, yo te voy a regresar para acá, güey. Entonces al final yo llegué, imagínate, como en fecha 10 con Necaxa por estar esperando hasta el último día del registro que me dije, Bucetich, ¿sabes qué? No se va a poder, estos vatos no quieren. Y entonces ahí le hablo entre la cola, entre las patas a Necaxa y le digo, oye, pues siempre sí, sí, fíjate que Hernández se topando un central. Era Memo, ¿no? Memo. Era, no, el primero era el Pepe Cruz, el profe Cruz. Ah, Pepe Cruz. El profe Cruz y luego ya llegó Memo. Llegó Memo. Sí, con los dos me tocó. Y ahí fue donde es como llego a Necaxa y es ahí, es donde juego mi último torneo porque ya mi rodilla estaba hecha. La rodilla ya no te daba, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te veía por ahí? Sí, yo estaba trabajando ahí de entrenador, ya me había retirado y estabas corriendo, güey, porque te decía, güey, es que no me da, güey. Tenía una bolota de este lado, del lado derecho se me hacía una bola, todo el líquido. Ya no tenía menisco, entonces como chocaba mis huesos me empezaba a ocasionar esa inflamación. Y solo para los, algunos entrenamientos para hacer interescuadras era meterme si lo quería infiltrarme y luego para los partidos igual. Al principio del partido y al medio tiempo, güey. Entonces ya, no, güey, no me daba, me empezaba a compensar, me empezaba a cargar de otra pierna por pesar de saltar con solo una pierna. Sí, los últimos seis meses sí fueron bien gachos, güey, fue difícil. Y este, hasta que ya me fui otra vez a operar, los cartílagos estaban rotos, tenía los huesos todos sangrados, el fémur y la tibia, de tanto que golpeaban. Entonces sí fue ya un proceso donde dije, no, ya no, pues creo que ya no es sano. Me fui hasta España porque me habían recomendado a un doctor y un rehabilitador. O sea, hice todo lo posible, carnal, por querer regresar, pero sí esa parte del desgaste ya era inminente, ya no había otro más que una prótesis. Entonces así me la pusieron tal cual, entonces dije, no, primero la salud. Y ahí fue donde dije, voy a parar. Y ahí fue donde dije ya adiós. Entonces tenía la esperanza todavía, como que dije no voy a, no voy a, porque nunca, nunca dije mi, nunca me despedí. Sí, nunca, nunca lo hice porque también tenía en la cabeza que tenía un partido con chivas y todo ese tema. Entonces dije, voy a esperar a que se enfríe, voy a esperar a que la lesión vaya cediendo de a poco. Obviamente no me iba a regenerar cartílagos, ni mucho menos menisco. Este pregunté con varios doctores. Me dijeron, no, güey, o sea, no hay, ahorita no hay opción. Te puedo injertar el menisco, pero no te sirve para el alto rendimiento. Te sirve para tu vida normal. Entonces ahí fue, fue donde ya fue como ese golpe. Dije, bueno, me voy a alejar un poco, voy a empezar a tratar de mantenerme bien físicamente. Y si se da, bueno, y si no, pues ya es momento de escuchar el cuerpo decir, pues fue hasta aquí, hermano. Y así fue.